Azucena queremos que este tango llegue hasta tu cielo y nombrarte así simplemente Azucena y y para que este homenaje tenga la misma calidez de tu nombre de flor para aquellos que te conocieron y los que no llegaron a tanto sepan que tu Buenos Aires nunca, nunca te olvidará Azucena serás siempre la misma Azucena para saber si el tiempo conserva tu memoria tu patio, tu magnolia, la parra y el clavel abrí no sé qué puertas tapiadas de silencio guardando tus recuerdos, tus triunfos y el ayer y todo estaba intacto aromas de azucena la noche tan serena y nadie en el lugar y acaso un espejismo de tu figura amada sonriente y animada me vino a saludar quien, quien, quien pudo ser sino tú cantora llena de amor la mano tibia y la luz que tus ojos reflejó quien, quien pudo ser más que vos nadie te puede igualar en Buenos Aires en Buenos Aires tu voz, tu nombre y tu canción por siempre vivirán me fui, como, soñando despierto y sin olvido rezando con la mente y sin mirar atrás el vino del rocío goteaba por mi frente y un bo de azucenas cubría la ciudad debo carna el puerto, el río, la ribera corrientes, la nochera, la valle y Paraná y te veré de nuevo, calandria cancionera brillando con las luces de aquel Royal Pigal se arrastran los compases compadrones del tango que se encoge, que se estira su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna escuchemos latirnos corazones bajo el lumen de Venus Afrodita placer de dioses, baile perverso el tango es rito y es religión porque estas criollas son sus altares y el sacerdote su bantoneón quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor guarda silencio, mitad de mi alma y hay un secreto entre los dos se arrastran los compases compadrones del tango que se adueña de tus fibras el juego de tus rulos en mis sienes será la extrema unción de mi agonía te invito a penetrar en este templo donde todo el amor lo purifica viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna placer de dioses, baile perverso el tango es rito y es religión porque estas criollas son sus altares y el sacerdote su bantoneón quiero sentirme aprisionado en la cárcel de mi dolor guarda silencio, mitad de mi alma y hay un secreto entre los dos